Si alguien en esta noche está sufriendo de ansiedad, de depresión, de tristeza, en el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte, de ansiedad y de tristeza se va de este lugar ahora mismo. En el nombre de Él, la presencia de Dios viene a visitarte y a echar fuera de sus fantasmas. Canta conmigo esta canción. Canta conmigo esta canción. Canta conmigo esta canción. Si yo estoy contigo, no hay motivos Tristezas y las que vayas no te estarán Y te a mi hermano Luis Campos a cantar esto por aquí No siento desvallado ni un gran sol caído Los amigos se dispersan y nos dan su pasillo Cuando el mundo me levanta contra mí es cuando digo Y me sucede y me se muerde que al saber que soy contigo No existe un tocado no encontrar A aquel motivo que me hace respirar Jesús, tú eres el único que opina Si estoy contigo, súlgenme con nosotros No existe un tocado no encontrar Si estoy contigo, súlgenme con nosotros No hay motivos No hay motivos No hay motivos No hay motivos Si yo estoy contigo, súlgenme con nosotros No hay motivos No hay motivos Si estás conmigo en el sol No habrá pasión conmigo en el sol Tuyo sol Si estás conmigo en el sol No habrá pasión conmigo en el sol No habrá tasión conmigo en el sol No habrá tasión conmigo en el sol Si estás conmigo, conmigo, por ti Si estás conmigo, esto no habrá tasa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!